El Don Giovanni se encuentra en la playa de Máncora y organiza excursiones de avistamiento de ballenas, clases de surf y sesiones de masaje. Ofrece un desayuno diario y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El Don Giovanni Balinese Suites y Gelateria dispone de habitaciones cómodas con televisión por cable de pantalla, plana y baño privado con ducha. El mostrador de información turística del Giovanni puede ofrecerle consejos para moverse por la zona y consigna de equipaje. La recepción está abierta a las 24 horas. El aeropuerto de Talala se encuentra a una hora en coche. En las inmediaciones hay aparcamiento privado, disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.